¿Te quedas ahí? Pues cuando queráis, empezamos. Sí. ¿Me decís? Bueno, así ingo naiz. Buenos días a todos y a todas, según on gusti de hoy, eta mila esker, urte amaierako agarraldi honetara etortxeagatik. Abenduada eta atxera begiratseko garaia eta ustedut, begirada honetan argiak iyunak baino gehiago direla. Gracias por responder una vez más a esta convocatoria en la recta final de este año 2018. Un año, como les decía, con buenas noticias para todos y todas los que trabajamos desde el socialismo vasco. Este año ha bajado el número de parados y ha aumentado el número de personas ocupadas. Hemos empezado, aunque todavía tímidamente, a reincorporar al mercado laboral a muchas mujeres que hacía mucho tiempo que no estaban en el mercado laboral y a más personas también que llevan mucho tiempo en el desempleo largo. Hemos afrontado de forma exitosa también la lucha contra la precariedad laboral. Hemos conseguido que más familias dispongan de un techo bajo el que vivir. Y hoy tenemos menos personas que necesitan de la RGI para vivir. Y esto lo hemos hecho porque desde las instituciones en las que gobernamos estamos dando respuesta a las prioridades de la ciudadanía. Lo hemos hecho gracias a la gran apuesta por la estabilidad política y la cohesión social que están en la base de todos y cada uno de los acuerdos que hemos alcanzado. Y este año han pasado otras cosas con mucha trascendencia también para nuestro futuro. Una ha sido, como se pueden imaginar, la gran esperanza que se abrió con el cambio de gobierno en España como respuesta a una clamorosa demanda de regeneración política en nuestro país. Otra es la debilidad que han demostrado los que suman sus votos para oponerse y son incapaces de sumarlos para construir nada positivo. Y, en tercer lugar, quiero mencionar la inmensa preocupación por el auge de los movimientos de distinto tipo que cuestionan los pilares de nuestra democracia y nuestra convivencia. Estos tres hechos, junto con otros, como las movilizaciones que se han dado en la calle, reflejan la cara y la cruz de la política. Porque se ha demostrado que el socialismo está conectado con las grandes causas que se han expresado de forma multitudinaria, como las inmensas manifestaciones de las mujeres el 8 de marzo o la demanda continua por unas pensiones dignas. Y ha quedado demostrado que el mayor obstáculo para estas causas son los intereses de los que prefieren quedarse en la pancarta. Hoy está por comprobar si quienes coincidieron en la necesidad de apoyar la moción de censura para que Pedro Sánchez abriera un nuevo tiempo de esperanza, lo hicieron pensando en la ciudadanía. Si lo hicieron pensando en los problemas cotidianos, en los proyectos estratégicos que necesitamos afrontar como sociedad y en el diálogo imprescindible para resolver todos los problemas que tenemos hoy la ciudadanía. Porque lo que está constatando en la política española y en la vasca es que se ha instalado la antipolítica, la suma de votos en contra, la del bloqueo frente a la política de la verdad, la que plantea sumar esfuerzos para consolidar y ampliar los derechos sociales. De poco sirve subirse a una tribuna llevando una demanda ciudadana, la que sea, y conseguir que se fraguen acuerdos a su alrededor, si luego no se pueden llevar a la práctica porque se boicotean las partidas que harían posible esas políticas. De poco sirve alardear en las redes sociales de las iniciativas que se plantean, si solo sirven para quedar bien. Pero luego no cambian la vida de una sola persona en nuestro país. Y eso es lo que ha ocurrido con los presupuestos vascos. La sociedad acaba de asistir al fracaso de quienes querían utilizar este proyecto como el escaparate para sus futuros mítines. Pero mientras llega el momento de acudir a las urnas, ¿qué es lo que pueden presentar a día de hoy ante los ciudadanos? Porque es conveniente recordar que en Euskadi no hay alternativa al proyecto que ofrece el Gobierno actual. No existe. Porque cuando hace dos años hubo que votar en el Parlamento ese proyecto, uno de ellos sumó 37 votos y el otro sumó 18. Y en ese debate yo ya dije que éramos conscientes de nuestra minoría, pero que era un acicate para buscar esfuerzos con todas las fuerzas políticas, sin vetos ni exclusiones, en todos los asuntos que pudieran mejorar el programa de Gobierno que habíamos firmado. Dije que todos debíamos contar bien los escaños para decidir cómo queríamos utilizarlos, cómo queríamos influir en la vida de la gente que lo pasa mal, en la que busca empleo, en la que quiere mejorar sus condiciones laborales. Y dije también que las opciones eran solo dos, o sumar para construir, utilizarlos para sumar, o sumar para bloquear. Lo cierto es que estos dos años se han reflejado en el Parlamento con amplísimos y variados acuerdos en todo tipo de asuntos, y que en su inmensa mayoría hemos estado quienes apoyamos al Gobierno. Y lo cierto es que esa dinámica de acuerdos ha sido abortada justo cuando se aproximaban las elecciones, porque las razones esgrimidas han sido absolutamente ajenas a las cuentas. Se han vestido con números, pero lo han dicho con claridad. El Carrequín Podemos sigue buscando su identidad. Sus representantes siguen preguntándose quiénes quieren ser. Y cada día que han pasado en sus escaños se han ido alejando de las soluciones a la gente que dicen querer representar. Son el voto del miedo al acuerdo. El PP ha tomado la decisión de dejar de ser un partido influyente en Euskadi porque tenía pleitos particulares con el PNV. Ese es el voto de la revancha. Y E.H. Bildu ha tomado la decisión de ocuparse solo de los derechos para los nacionales y despreocuparse de los derechos sociales. Aunque durante unas semanas hayan querido disfrazar y blanquear su verdadera y única aspiración política. Porque lo cierto es que han demostrado una enorme cintura y flexibilidad a la hora de acordar en la ponencia de autogobierno. Y una cintura muy rígida y una absoluta inflexibilidad cuando se trataba de acordar las cosas del comer. Pero ese es el voto soberano. El miedo, la revancha y el soberanismo se han aliado estratégicamente desde la oposición para preparar sus respectivas campañas electorales y olvidarse de los planes de emancipación de los jóvenes, por ejemplo, del plan de lucha contra la brecha salarial, de la recuperación salarial para los empleados públicos o de las medidas previstas para las comarcas más desfobrecidas en Euskadi. Cuando este Gobierno en el que participamos ha demostrado, como señalan todos los datos este año, que su proyecto era el útil para la recuperación económica y social, la oposición ha decidido prescindir de la mejor herramienta para alcanzar lo que hemos venido acordando cada jueves en este Parlamento. Y esto debería llevar a una reflexión a quienes son capaces de pactar futuros idílicos, que dejan al margen de una parte de la ciudadanía, pero son incapaces de pactar un presente que sea útil para todos. Tras intensos trabajos en la ponencia de autogobierno, la mayoría nacionalista ha considerado que su propuesta de futuro para esta tierra pasa por volver a recetas del pasado, por distinguir entre ciudadanos y nacionales, por esquivar los procedimientos legales pactados, por generar escenarios de dudas. No voy a reiterar los argumentos conocidos ante esta decisión. Mi partido seguirá empeñado en reconducir esa cuestión hacia una propuesta que garantice la pluralidad y la convivencia de todos en este país. Y, sobre todo, que sea viable, que sea legal, para que sea útil. Que los ciudadanos puedan percibir como un instrumento que les sirva, sobre todo, en mejorar sus condiciones de vida. Pero sí quisiera señalar al respecto que, pasado el ecuador de esta legislatura, hoy se demuestra el gran acierto de la decisión socialista de participar en el actual Gobierno, para poner en marcha iniciativas que preparen a Euskadi para los retos de este siglo XXI, y para facilitar la actividad económica y para reforzar los servicios públicos. La decisión socialista ha sido un inmenso acierto que ha blindado a Euskadi de que su Gobierno reincidiera en errores del pasado. Ha propiciado un tiempo sereno en el que la ciudadanía ha sabido que los que estamos en las instituciones estamos para arreglar sus problemas. Y esa tranquilidad ha sido posible, porque la sociedad vasca ha sabido que no se iban a tomar iniciativas que pusieran en riesgo la estabilidad económica y social en Euskadi. El Partido Socialista ha demostrado ser la izquierda responsable. Un partido en el que confiar, imprescindible para resolver esos problemas, para proponer soluciones, para llevarlas a cabo y para despejar incertidumbres. Porque en estos tiempos convulsos lo que menos se necesita es que se siembren dudas sobre nuestro futuro como sociedad y sobre nuestra convivencia. La ciudadanía nos pide acuerdos y nos pide también darles tranquilidad y seguridad en sus vidas. Y en esos estamos los socialistas, sin vetar a nadie y sin excluir a nadie. El alcanzado en la ponencia de autogobierno va exactamente en la dirección contraria. Y por eso hemos propuesto una vía diferente en la que podamos caber todos. Es una vía que seguimos ofreciendo a quienes se han dejado arrastrar, por quienes nos acaban de demostrar en la negociación presupuestaria, que siguen donde siempre, en la ortodoxia y en su más absoluta falta de rigor. Que juegan con falsas promesas de felicidad a la ciudadanía, que no se pueden llevar luego a la práctica. Es lo mismo que han hecho en la ponencia de autogobierno, lo mismo. Pero estamos a tiempo de rectificar. El gobierno del que formamos parte no se ha dejado engatusar por los cantos de sirena lanzados, ni desde el independentismo catalán, ni desde el vasco. El gobierno gobierna para todos y todas, sin excepción. Y lo hace sobre una base programática conocida y transparente. Y queremos, ante el nuevo año, ratificar su compromiso con la ciudadanía y con la estabilidad que nos demanda la ciudadanía. Las convocatorias electorales no nos van a despistar de ese compromiso, que va a ser también la referencia con la que nos habíamos a presentar a las urnas. Porque aspiramos a seguir liderando los espacios de encuentro. Tenemos una apuesta de largo recorrido para este país y es sobradamente conocida. Es un proyecto de convivencia que consolide y amplíe derechos sociales, garantizando la igualdad y la pluralidad, y respetando la legalidad. Con ese marco abordaremos las elecciones municipales, forales y europeas, que entendemos que son frentes de batalla en la lucha contra todas las desigualdades. En todos ellos defendemos la pluralidad. La necesidad de sellar alianzas con la ciudadanía y con otras fuerzas políticas para blindar la democracia, reconquistar los derechos y ampliar las libertades. En todos ellos queremos proponer proyectos inclusivos, en los que quepamos todos, en los que a las personas que se les reconozcan iguales derechos e iguales obligaciones. Proyectos que se alejen de toda tentación y contaminación de quienes buscan confrontar las inseguridades, los miedos, las necesidades o los derechos y los territorios. Ofreceremos de nuevo un proyecto colaborativo, abierto al diálogo y al acuerdo. Así que muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas. Gracias. 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 Bueno, yo creo que EH Bildu lo que trata en sus declaraciones, por lo menos que he leído en la prensa, de escurrir su responsabilidad principalmente, porque esto es fácil. Yo propongo a EH Bildu suscribir en la ponencia de memoria un texto que diga que nunca se debió de matar, ni secuestrar, ni extorsionar, ni perseguir a nadie, ni por una razón política, ni por una razón de Estado. Bueno, si están dispuestos a suscribir eso. Pero yo creo que lo que ha hecho Bildu es disfrazar su realidad y sus dificultades e intentar distraer. Eso está claro. ¿No ha visto cuánto se han recibido en los últimos años de la ponencia de memoria? La ponencia de memoria ha servido para alcanzar acuerdos en el Parlamento. Hemos alcanzado bastantes acuerdos, porque hay determinados grupos políticos que han ido sacando temas de la ponencia de memoria a debate en pleno o en comisiones. Y se han ido alcanzando acuerdos en ese sentido, en relación a víctimas, a política penitenciaria… Hemos ido avanzando. Pero, evidentemente, hay algunas cuestiones, y partimos de un suelo ético que firmaron 73 de 75 parlamentarios en el año 2012, que si alguien quiere cambiar las bases de ese suelo ético, tendrá que explicar para conseguir qué. Bueno, no, 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 no. No, 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 no Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en la ponencia. Lo que hemos querido llevar a la ponencia es una reflexión y lo que deberían de hacer los grupos políticos es posicionarse con respecto a nuestra reflexión. Porque nosotros, cuando otros grupos políticos, vuelvo a recordar, como EH Bildu, como Podemos o como el propio Partido Popular, han llevado temas objeto de la ponencia a plenos o comisiones, nosotros nos hemos posicionado sobre esos asuntos e incluso hemos trabajado consensos y han salido por consenso. Entonces, no entiendo por qué ahora el resto de grupos políticos no son capaces de posicionarse con respecto a nuestra reflexión. Es una reflexión muy sencilla. Es qué queremos de la ponencia, sabiendo que hay un grupo que tiene dificultades para reconocer que matar fue injusto. ¿Queremos reescribir el suelo alcanzado por la mayoría más amplia en el año 2012? ¿Con qué objeto? ¿Para qué? ¿Que es un cambio de mayorías? Porque, en realidad, de lo que se trata, desde luego, la voluntad con la que esta ponencia echó a andar en su momento fue con la voluntad de alcanzar consensos más amplios que los del 2012. Porque en el 2012 estábamos, insisto, 73 de 75 parlamentarios, numerosas fuerzas políticas que todavía hoy siguen sentadas en el Parlamento. Entonces, quien quiera hacer algún cambio en ese sentido tendrá que explicar qué quiere conseguir con ese cambio. Nosotros creemos que sigue siendo válido la necesidad de alcanzar acuerdos más amplios. El Karrekin Podemos lehen enguargitu egin, ¿verdad? Sí, azkarrekoak badira, la beste gauza bat. Y, al principio, el Karrekin Podemos en el Egealdioneta, ¿verdad? oposak eta egon dela jota egiten. Berreiz esaten dut, guk nahi duguna da lideratzea akordioen esparruak, eta nik uste dut lehenengo tabin, iritarrei entzun behar diegula, eta gero programa baten bidez, edo programa politikoaren bidez, bitartez, akordioak landu, akordioak beharrezkoak izango dira, erri honetan. Bueno, nik uste dozai izango litzatekela EH Bildurekin akordiorik egitea, es. Orain ikusi da, orain dela gutxi, es, nola ulertzen duten eurek akordioak egitea erri honetan, es. Estrategi bat eukidute, azkenengo azteetan, alako, ba, alderdi normalizatu bat izateko, eta gero porrot egin dute, es. Ez dute, ez aurre konturik aprobatu, es, eser, es. Bakarrik gauzak soberanistak eta herri baten alde egitea erri honetan. Por lo que acabo de decir, da la impresión de que considera que la negociación que ha mantenido EH Bildu en torno a los presupuestos ha sido básicamente una estrategia electoral que en ningún momento buscaba llegar a un acuerdo real. Hombre, la verdad es que lo que se ha visto en las últimas semanas es que EH Bildu tenía una estrategia de aparentar ser un partido institucionalizado, de institucionalizarse, y lo que hemos visto es que su vocación de acuerdo se acaba en el ámbito de lo nacional. Son incapaces de dar un paso más allá de los temas que tienen que ver con lo soberano en Euskadi, porque son incapaces de alcanzar acuerdos en presupuestos, pero también son incapaces, tienen dificultades de alcanzar acuerdos sobre mínimos éticos, como declarar que matar fue injusto en este país. Entonces, yo creo que esto debería de invitar a una reflexión a todos, porque podemos pactar cantidad de políticas cada jueves en los plenos del Parlamento, pero para las cuestiones de país, para las bases éticas y para las estratégicas que se expresan en presupuestos, pues no están preparados. Eso está claro, ¿no? Ha quedado claro. Así que yo lo que me pregunto es qué clase de país se puede construir con quien no puedes compartir ni presupuestos ni unas bases éticas mínimas. Bueno, yo creo que el secretario general está manteniendo encuentros con todos los secretarios generales territoriales. Yo, hace poco, tuve ocasión de estar reunida con él. Bueno, hicimos un análisis de la situación política general en la última ejecutiva que celebramos, tras las elecciones andaluzas, y, lógicamente, hablamos del resultado de las elecciones en Andalucía. Creo que no se puede decir que hay un único factor como desencadenante del resultado electoral. Hay que recordar, porque parece que a veces se nos olvida, que el Partido Socialista es el que ha ganado las elecciones en Andalucía. Otra cosa es que vivimos en un país con un sistema parlamentario y no forma gobierno quien más votos recibe, sino quien es el capaz de sumar mayorías para formar un gobierno. Esto que, a veces, también se les olvida a los del PP y a los de Ciudadanos, en otras ocasiones, ¿verdad?, cuando les interesa. Pero, bueno, yo creo que ha habido un múltiple cúmulo de factores que han llevado a no movilizar el voto de izquierdas. Yo creo que no ha sido solo un factor.